Los más chiquititos del Mecenas, junto con sus abuelos, compartieron una linda actividad que ya le mostramos. Sí, no podíamos dejarlo pasar. Para nosotros la familia es un pilar muy importante dentro de nuestro trabajo. Siempre compartimos muchas actividades con los padres, pero no podíamos dejar de lado a los abuelos, que son importantísimos para los niños. Vaya si son importantes, son los que miman y malcrían. Tal cual, son los que pueden disfrutarlo sin tener que estar poniendo tanto límite como los padres. Así que queríamos dedicar un día especialmente para ellos. ¿Qué han preparado? De todo tipo de juegos, bailes, competencias, para ponerle un poquito de condimento. Los abuelos van a tener que esforzarse para ver qué equipo gana. Básicamente una jornada de juegos y diversión compartida con sus nietos. ¿Por qué disfrutan tanto los abuelos? Y porque no tienen a lo mejor tanta presión como tenemos los padres de estar marcándoles el camino a los hijos. Los abuelos ya están ahora para malcriarlos y para mimarlos. Se viene mucho de acá a fin de año luego de las vacaciones de invierno. Sí, luego de las vacaciones de invierno tenemos que ya continuar con todo el trabajo diario. Y más que eso ya estamos pensando en el acto de fin de año. O sea, estamos con nuestras cabezas a full para todo lo que tenemos que hacer en la segunda etapa del año. Fines de julio, comienzos de agosto, marca un punto de inflexión en los que los niños reflejan más madurez. Sí, a partir después de las vacaciones uno ve la maduración realmente de los chicos. Comparando cómo entran en marzo y cómo trabajamos y transitamos la segunda etapa, ya es una etapa donde ya están más grandes, más maduros, más independientes. Y tenemos mucho para hacer con ellos. Gracias por invitarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.